La literatura actual aquí en Florencia Varela es de 20 grados 7. Te recordamos que la máxima para hoy es de 27 grados. También recordá nuestras redes sociales, Radio Municipal FB en Facebook, en Instagram, en Twitter, arroba Radio Muni FB, 1168 98 75 92. Y ese... Estás acá entre nosotros, ahora sí. Estoy acá, ahora sí. Bueno, para contarle a los oyentes que se viene la 17ª edición de la Feria del Libro. El lema es Identidad, Derechos y Valores. Así es. Y muchos artistas se van a estar presentando a partir de mañana, miércoles 13 de noviembre. Claro. Así que te podés acercar del 13 al 15 de noviembre en el Instituto Sagrado Corazón. Claro. Se va a presentar ahí esta edición, la 17ª edición de la Feria del Libro. Y vamos a estar repasando un poquito quiénes son los artistas, Lau. Claro. Para vos que nos estás escuchando, para que ya vayas planificando, es una grilla amplia, muy amplia. Porque de 10 a 20 horas es tanto, bueno, mañana miércoles, jueves y viernes. Así que, bueno, comenzamos entonces, por ejemplo, mañana, para vos que nos estás escuchando, se va a estar presentando Marcelo Piñeiro. También, por ejemplo, para vos que nos estás escuchando también, Darío Zeta. Así es. Bueno, hay mucha gente que está diciendo, ¿eh? ¿Para qué sirve la filosofía? Claro, ¿para qué sirve la filosofía? Así que para vos que nos estás escuchando, a partir de las 17 horas. También va a haber una clínica de volei con John Uriarte, que es voleibolista, entrenador y medallista olímpico, ¿eh? Mañana también, 13 de noviembre, a las 17 horas, en el Salón Dos Héroes de Malvinas. Esto va a estar en el museo. Claro, también con Alejandro Dolina, la venganza será terrible, a partir de las 18 horas. También justo la más va a estar mañana, la esperanza como motor de vida, a las 18 horas, en el caso de Justo, en el museo, y en el caso de Alejandro Dolina, en el Instituto Sagrado Corazón. Así es, Alejandro Dolina, con la venganza será terrible, ¿eh? Para mí es uno de los artistas del día, también hay que mencionarlo, por su historia en la radio y mucho más. Así que Alejandro Dolina, mañana a las 18 horas, ¿eh? Y si hablamos de artistas, tenemos que mencionar a Costa, que se va a estar presentando como inclusión en los medios de Costa a Costa. Ella, figura de la radio, justamente está todas las mañanas con Santiago del Moro. Bueno, así que conocer su historia, si querés conocer más de ella, entonces el jueves a las 17 horas. El jueves también, el honor de recibir al doctor Roberto Salvareza, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que va a estar hablando sobre la actualidad en Educación, Ciencia y Tecnología. También Adrián Melo, licenciado en Sociología, escritor y periodista de Página 2 a las 17 horas, también el jueves. Un periodista reconocido como Gustavo Silvestre, va a estar con Pepe Mujica, ligero de equipaje, una conversación interesantísima con este gran periodista de C5N, Gustavo Silvestre. El viernes será a las 17 horas en el Salón de Actos Pancho Aquino. Y si hablamos del viernes, en el Salón 1, Guillermo y Enrique Hudson, se va a estar presentando Fernando Pieroni. Este es justamente aquí en la radio, le han entrevistado en Infocracia, cómo nos relacionamos con los demás animales. Así que la verdad que es súper interesante, no solo para conocer el trabajo que él realiza con los animales, sino bueno, participar de esta charla también. Así es. Y para hablar de una obra, tenemos que hablar de El lápiz no se borra, una obra juvenil de Santino Santos Laya, inspirada en la noche de los lápices. Esto se va a llevar a cabo el día viernes 15 de noviembre a las 15 horas en el Salón de Actos Pancho Aquino. Todo esto y mucho más, porque va a haber distintos stands de distintas bibliotecas, distintas editoriales, así que no te lo podés perder, entonces repasamos. Ay, cómo me trabe, qué mal. No te lo podés perder, entonces, del 13 al 15 de noviembre, de 10 a 20 horas, el Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Así que acercate entonces y disfruta de la nueva edición de la Feria del Libro. Más información en varela.gov.ar barra Feria del Libro. Y nosotros entonces continuamos acá en el más sin cerca tuyo. Recordá, 11 68 98 75.